sean todos bienvenidos a las misiones speedrun del día de hoy 3 de agosto el día de hoy tenemos que realizar estas cuatro misiones vamos a ello las oricatas dicen que para completar esta misión tenemos que enviar un regalo a un amigo puede ser presencial o puede ser desde un regalito de la constelación al momento de hacerlo cuando ya la misión estará completada muy bien vamos con lo siguiente para nuestra siguiente misión tenemos que admirar el amor joven esta voz se encuentra el momento de entrar a valle del triunfo en la zona elevada derecha y nos encontramos con el amor que hay que admirar nos quedaremos ahí durante un minuto para la siguiente misión tendremos que dirigirnos a lo que viene a ser la aldea de los sueños para completar la misión de las aguas termales esas aguas termales se encuentran donde se indica en la imagen número 3 al momento de que no se hayan durante un minuto ya completaremos la misión y para la última misión la clásica de todas las semanas es básicamente hacer un cosito del deporte eso lo podremos hacer incluso afk así que no se preocupen así que al momento de hacerlo con ella la misión estará completada muy bien y eso serían las cuatro misión el día de hoy 3 de agosto ahora vamos con el día de hoy tenemos saludos para oscar me sale por cinco segundos jaja se salvó por si no puede ser no sería una pena y despeguez gracias sea serio es cierto que para ti ya sería el ahorita mismo y es cuatro oh my god es 4 sky un año más sky celebra desde 2021 23 años tres años guau quien lo hubiera dicho verdad quien lo hubiera dicho qué bonito la verdad muchas gracias por haber estado esos tres años la verdad fue muy muy bonito gracias también a las personas que han estado de manera eventual y un cuento mucho nos veremos después y para verles desde mañana nos vemos